Vamos a hacer una página web sobre texto y para eso vamos a usar un editor que me he bajado que es el Cafe Cap Free HTML Editor que es uno como otro cualquiera, he visto que está bien, gratis que es esta tiene su versión que no es gratis, que es un poquito mejor vamos a empezar con un nuevo proyecto de website que le vamos a poner pruebas de texto por ejemplo todos los archivos están en la misma carpeta, así que os la he hecho una carpeta chula por ahí por ejemplo pruebas de texto ok, en principio no hay servidor, ya veremos lo del servidor más adelante le damos a ok y en principio no hay nada entonces podemos crear un archivo HTML ¿vale? new HTML page nos llevamos a la sorpresa de que ya viene preparadillo con algunas cosas, por ejemplo el programa con que se ha hecho cuando se creó la descripción, la keyword, que ya veremos lo que es pero aquí el lenguaje viene muy mal porque viene en inglés nosotros lo vamos a poner en español ¿vale? y luego necesitamos por las cosas que vamos a hacer necesitamos un texto y unas cositas ustedes lo vais a hacer das estiras yo lo voy a hacer de este poner ¿vale? por ejemplo aquí en title voy a poner CSS tipo de letra la descripción la descripción que aparece debajo del título cuando Google encuentra algo pone esto o así y que keywords son las palabras pues yo pongo estepona vacaciones orquidiario orquidario orquidario como dicen por ahí playa gratis barato ¿vale? bueno y el contenido la verdad es que va a ser bastante simple va a tener una cabecera h1 estepona cierra h1 va a tener un párrafo de clase créditos que ya veremos como se configura en el hccs y esto va a tener un por jose luis usero bilter y aquí lo cierro luego va a tener una clase intro que va a tener un enlace a la página de estepona href igual a https dos puntos barra barra es punto entonces lo podéis hacer la gcira si queréis punto barra wiki barra estepona y luego vais a enlazar la palabra estepona y luego algo de texto ¿vale? un pueblo un pueblo un pueblo de Málaga que tiene 20 kilómetros de playas 20 kilómetros de playas silence please no foro historia de estepona su término municipal tiene una superficie de 137 kilómetros cuadrados que es sexy esto está mal son muy pocos a lo largo de 23 kilómetros de costa y se adentran hacia el interior abarcando un fértil valle surcado por pequeños arroyos y una zona dominada por la sierra bermeja p muy bien cosas que que hace con esto pues primero guardarlo lo vamos a llamar tipo de letra .html y luego ya sabéis lo que toca ¿no? pues toca el archivo CSS pero antes voy a enlazarlo con link href igual a CSS tipo de letra .css type text .css relación stylesheet y ahora vamos a crear archivos CSS new CSS page entonces el archivo CSS tiene dos o tres cositas bastante divertidas que no hemos visto por ejemplo el body no hace falta tiene una expresión arroba font face que es el tipo de letra bueno por tipo de letra si queremos un tipo de letra externo tenemos que decir o definir un nombre font family que este nombre lo estamos definiendo nosotros ¿vale? silence please lawyer voice please y este esta comilla es una comilla simple ¿vale? y luego la dirección del archivo fonts eso relativa al programa principal chan5.eu ese es el archivo ¿vale? bueno funcionará o no vamos a ponerle en h1 coma h2 las cabeceras font family que he creado tipo de letra que he creado que se llama chunk five regular coma georgia coma serif bueno funcionará o no me falta una cosa muy importante que es poner archivo en su sitio es decir si yo tengo aquí una carpeta que le ha creado un D que se llama pruebas CSS o pruebas textos y no le he puesto dentro el archivo de fuente pues me va a decir que es para mí ¿vale? o sea que tengo que poner dentro el archivo de fuente al que se refiere lo copio y lo pego y luego las comillas estas tienen que ser comillas ¿vale? entonces me voy a ir al archivo este que tiene las comillas bien ¿vale? y voy a poner la comilla buena que es la comilla simple ¿vale? que parece que es esta please switch off the computer please and the monitors please te la vamos a llamar ¿cómo la vamos a llamar a este? tenemos que llamar CSS tipo de letra please switch off the computer que va a ser de tipo CSS ¿digo yo? vamos a ver si está bien font tipo de letra tipo de letra CSS tipo de letra si abrimos esto chan chan miedo intriga ¡ole! aquí tenemos la fuente que hemos aplicado ¿vale? que es la madre mía como de rato que gente grabando un respeto con los que trabajan con el chunk five regular ¿vale? ese es el tipo de letra parece que se aplican los dos no sé por qué mmm ¿por qué no cerra el H2 aquí? amigo a ver ahora muy bien ya hemos aplicado el tipo de letra y ahora vamos a seguir haciendo chorraditas varias en el CSS please switch off the computers the chairs las sillas por favor please and the monitors bueno más cosas que tiene el CSS es este CSS tiene un montón nazo de cosas que lo hemos metido para que vayáis viendo por lo pronto el H1 y el H2 va a tener un a recreo voy voy 0,2 M es decir que las letras se van a separar en 0,2 ¿vale? ¿qué significa eso? vamos a verlo más separado de lo normal lo veo más cosillas el crédito ¿qué le pasa al crédito este? el crédito este le hemos puesto un montón de cosas así por favor gracias el peso bol bol en negrita ¿vale? os aconsejo que conforme vayáis haciendo cosas lo vayáis viendo ¿vale? se ha puesto en negrita esto text transform ¿qué significa eso? si pongo text transform a capitalize la primera letra de cada palabra sale en mayúsculas por ejemplo text decoration underline pues underline está clarísimo que va a ser que se va a subrayar ¿vale? word spacing 3cm por la distancia entre palabras text align alineación del texto derecha pues el texto va a salir alineado a la derecha ¿vale? ya alineado a la derecha la distancia entre palabras es mucho más grande luego le hemos puesto algo al intro por ejemplo le hemos puesto font style italic para que salga en cursiva ¿vale? ¿será verdad o no? vamos a ver guardar aquí está y más cosas que hemos puesto ¿vale? podemos poner h1 h2 comunes pero luego podemos poner la cabecera h1 que tenga propiedades solo para la cabecera h1 por ejemplo text transform uppercase todo en mayúscula ¿vale? la alineación text align left ¿vale? el h2 podemos poner por ejemplo text transform vamos a ver text transform lowercase para que salga en minúsculo ¿vale? a aquí empezamos con lo bueno la a es para enlace si yo lo pongo que es la a text decoration en none ¿qué es lo que pasa? fijáis en el enlace ahí está el enlace normal pues le he quitado el text decoration en none y ya el enlace no sale con su rayado que es lo habitual ¿no? por último largo a los parrafillos p ¿vale? los párrafos le pongo line 8 1,5m em la distancia entre dos líneas y text line justify veamos lo que pasa este texto aparece justificado en la distancia entre dos líneas mayor de lo que era ¿vale? y así la página grupo más porque era más bonito etcétera esto es lo que tocaba hoy y así la página y así la página Gracias.